Con ustedes, la gente de Boca, llegando acá al aeropuerto Mañana vas a ganar, vas a ganar mañana Vas a llorar, así como lloró estudiante Así como lloró estudiante, vas a llorar mañana Así como lloró estudiante Así como lloró estudiante, ¿sabes? Así vas a llorar Vas a perder mañana Se dice choclo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!